Es que estáis aquí patinando por medio de las paredes. Vamos, es que vos creéis. Vos creéis en vuestra casa, no estéis en vuestra casa. Y bueno, y tampoco estamos en la tuya. ¡Vamos! ¿Puedes ir, por favor? Avilés, Asturias, policía, Kikey, Bermud, tapas, tío, tapas. Ahora es la hora de los cuba libres. Mira que sonaba. Y si venimos a patinar, estamos chivados como locos. ¿Viene de patinar? Claro, a ti, con el skate y todo. Sí que te cuento muy, macho. Si lo hago yo eso. Mira, me acuerdo del patinete y del que lo inventó. Vile, ¿cómo va Vile? Así te reciben en Avilés. Llegás así casi a la nochecita, te vas a andar en el skate. Y antes de que cierres, te dicen, como el chico. ¿Y mañana qué? Es el que la hace, la enlata a Cayo. Es el que hace la fabada que enlata a Cayo. Auténtica fabada Asturiana. Estrella Michelin. Estrella Michelin. Y antes de entrar acá, a la casa Gerardo. Con Estrella Michelin. En el parking nos tomamos el vermuzito. Manta calidad, socio. Salud, maestro. Casti, querido. Salud. Ojalá que esté bueno. Muchachos, no, a la fabadita. Tiene que estar bueno. Salud, eh. Salud, y felicidades. Esto nació en 1882. El negocio arrancó mi tátara abuelo. Con tu tátara abuela. Claro, mi tátara abuelo para mi bisabuelo, bisabuelo a mi abuela. Y ahora estamos mi padrero, para que mi padrera está fuera estos días. Nosotros en el reino es que trabajamos con paga fresca. Todo esto se recolecta entre septiembre y octubre. Un fresco. No es la vaina seca que se pone agua al día anterior y tal. Que es el tema más importante. Y luego, por otro lado, tenemos el embutido chorizo morcilla asturiano. Que la característica más importante es que está ligeramente ahumado. Tres semanas. Tiene un gustito que da mucho rollo de eso. Humo, pero humo muy indirecto, decirlo de alguna manera. Nosotros en la fabada, todo el embutido, lo que hacemos es pegarle una cocción previa de cinco o seis minutitos. ¿En agua? Sí, en agua aparte, para quitarle impurezas. Y luego, una vez que cueza, lo agregamos con las fabes. A ver si esta zona acabada, todo lo agregue. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, señores, pues ya, como pato al final, la jabada suriana, con su compango, bien, el chorizo, el acón y la morcilla. Como recomendación, cocen el compango y la añaden en la jabada. Y bueno, y esto mismo, nos lo mostró Cayo, pero en lata, pero el gusto es el mismo. Si, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Qué te vas a dar? Justo estábamos hablando de eso. Escúchame. Es casi como la del bote. Si, tiene el mismo gusto, pero en personas más ricas. Bueno, el bote pierde un poquito, muy poquito. Lo que mejor cosa con el bote es que la referencia es realmente muy parecida. Es idéntica. Cambia el juguito. El caldo... Si, porque el bote un poquito espesa, pero bueno. Pero igual está buenísimo también, espesito. Si, si, si. Pero el gusto es exacto. Se podría decir que... No lo digan, porque vengan a comerla acá. Bueno. No se quiera que ponganla. No se quiera que ponganla acá, y luego tenganla en casa cuando toman un perrito. Mirá. Ese es el rollo. Oh, oh, oh. Eso que quieras, ¿no? Venga, colega. Es que así es amor. Este es inmejorable. Bueno, señorita. Venga. Venga. Venga, gracias a usted. A ver qué haces son ellos. Yo yo tengo algo que nos paso una vez.